Deguste la deliciosa comida de la Estación del Café Restaurante Bar. Ahora disfrute los miércoles de las exquisitas alitas de pollo en salsa barbecue. Además, lasaña, costillitas y chuletas de cerdo, cordero asado, cazuela de mariscos, trucha al horno y gran variedad de pescados y postres. Servicio de bar en la Estación del Café. Mantenemos los precios. Calle 15921, Terminal de Transportes Cotrans, Reservaciones 310-786-0841 o 313-330-2280.